Cuatro mil pas tan solo han quedado ¡Y no se escucha, queridito! Del ranchito que era mío ¡Ay, ay, ay, ay! Del ranchito que era mío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Del ranchito que era mío 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Y hace pointed a ti Pero el ranchito que era mío También se cayó ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y no me voy a dejar de mal! Y los esposos y aquella caseta Tan rata y bonita Qué triste que está Recuerdo mis mañones Y de los fríos Y de los fríos Cuando Esperar de agua y comida Donde decimos Que es una maniobra Y vaciándolo Y ya vaciándolo Debido por Dios ¡Adiós! 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 Para la gente que le gusta escuchar la banda